Señores chiervanos, en este momento nos encontramos en el Dubai Mall, justo afuera de una tienda Nike donde nos comentan que pues aquí tienen algunos jerseys de los equipos locales ya saben ustedes que pues yo soy un fiel fanático de los jerseys en especial de mi bello, mi especial y grandísimo rebaño sagrado pero pues en este caso vamos a ver unos, nos comentan que aquí tienen los del equipo local de aquí de Dubai los del Alahim, como nos dice una persona que está ahí adentro entonces pues vamos a verlos, no espero que, creo que a ustedes les va a interesar todo esto antes de comenzar el video, les quiero recomendar esta nueva aplicación que se llama BetSim donde puedes apostar gratis al fútbol y otros deportes que más te gusten por ejemplo, aquí tenemos un partido de la Premier League donde puedes apostarle al resultado final, a doble oportunidad o a los goles, como tú quieras si eres bueno apostando puedes reclamar los premios que están en la página web betsim.net donde hay premios como dinero en Paypal, computadoras, celulares, consolas, entre otros solo necesitas descargarla para poder empezar a ganar, aquí abajo les dejo el link, ya saben Vean nada más los que les quiero enseñar, en este momento vean aquí tenemos el jersey pues del equipo local de aquí de Dubai vean nada más que bonito el jersey, la verdad es que creo que es algo que me tengo que llevar de recuerdo vean nada más esta chulada, vean todo esto, todos estos detalles, todas estas palabritas nos estaban contando que este es el equipo justamente de aquí de Dubai lo que nos cuenta aquí un compañero es que pues es un equipo famoso pues pero entre comillas quizá no tanto el equipo que está concursando en el mundial de clubes es el jersey del equipo pues más famoso, más ganador y más competitivo de toda esta liga y pues ya nos dice que todos, todos los años, año por año, año por año, pues es el equipo que siempre está ganando inclusive podemos ver que esto es como que la edición yo creo de su 50 aniversario es un jersey bastante, bastante bonito también, la verdad, usted señor camarógrafo que opina de estos jerseys es muy elegante el negro, la verdad que se ve muy bien está bonito, está este, aquí no tienen este que me parece que este es el primero, este es como el de local este es como el de visitante, quizá me guste un poquito más el negro pero la verdad es que están bastante bonitos nos cuentan que pues este es el equipo más grande de aquí entonces es bastante bonito también el obstáculo que tienen aquí este jersey que es un jersey de un equipo de Arabia Saudita que es el más famoso, el más ganador, entonces aquí tiene el parche de campeón entonces bueno, creo yo que estaría bastante bien tenerlos en la colección hermanos yo tengo la verdad aproximadamente unos, pues tengo como un año yo toda la vida me han gustado los jerseys de todos los equipos pero yo siempre estaba como que en muy rehuso me rusaba demasiado a comprar jerseys de otros equipos pero desde que fui al mundial y que pude hacer como que algunos cambios la verdad es que pues creo yo que empecé a apreciarlos un poquito más y me empezaron incluso a gustar un poquito más creo yo que estos jerseys que vimos fueron bastante bonitos, ¿cuál fue tu preferido? si es que tú tienes alguno de esos que te gustó mucho si, bueno la verdad es que para mi color favorito es el rojo desde niño el rojo siempre me ha llamado la atención pero el negro se me hizo muy elegante el negro, el de la hymn no era el otro, era el negro simón, si la verdad estaban bastante bonitos estaba muy bueno, la verdad yo no sé con el negro como soportan este perro calor imagínate en tiempo de calor y estar jugando, yo no tengo la menor idea pero si se me hizo yo creo que el más elegante si la verdad estaban bastante bonitos los jerseys yo también concuerdo con él, a mi el que más me gustó fue el rojo además pues no les tengo que decir por qué nos gustó más el rojo no hace falta que te los explique hermano este pues estamos ya unos pocos días de que empiece este torneo bueno el torneo hoy empieza pues pero de que Chivas empiece su participación yo te quiero preguntar a ti hermano tú hasta dónde crees que vamos a llegar cómo nos va a ir sinceramente pues yo creo que a la final a la final, tú si estabas a la final o sea el amor, el amor que se le tiene al equipo yo lo siento como una familia de que tú sabes que en una prueba puede fracasar, puede fallarse, puede cruzar esto pero tú nunca dejes de confiar en esa persona siempre tienes esa esperanza la verdad estamos aquí nos la vamos a vivir el 25, el 24 en un aeropuerto porque vamos si no quería en la final no hubiera comprado el equipo así es, eso me gusta uno ve a lo más y es lo que se merece Chivas Chivas está aquí por su esfuerzo por sus logros por la dedicación y esperamos que haga lo mismo en la copa así es, pues la verdad es que qué bonitas palabras que Rana nos acabas de decir qué motivación tan grande pues es, para mí pues el hecho de estar aquí me da una gran motivación el hecho de ver a mi equipo tan lejos ahora sí que estamos al otro lado del pinche mundo y acá vamos a ver pues a nuestro equipo Chivas hermanos, pues bueno espero que este video les haya gustado este video es parte de pues videos informativos que les voy a estar trayendo a ustedes de cosillas que me vaya encontrando y pues bueno, vamos a ver qué más nos encontramos Chivas hermanos, recuerden seguirnos en todas las redes sociales recuerden estar atentos porque este es nuestro tercer día y hemos visto ya de todo desde no sabemos cómo le vamos a hacer incluso para irnos a ver el partido hasta cómo le hacemos hasta en el baño señores, estén muy atentos y suscríbanse a tus canales suscríbanse, Chivas siempre chivas chivas y ¡Gracias!